León Manjar de Reyes Bueno, el tatuaje ha sido una cosa que desde hace bastantes años he tenido ganas de hacer y cuando estás decidido de hacértelo al final te lo haces y tienes que estar muy decidido de hacértelo, claro, que es algo que no te puedes arrepentir ya jamás.